Vídeo rápido con 3 noticias de 3 leyendas del fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. Karim Benzema ganó el Balón de Oro en la ceremonia de premiación organizada por la revista Friends Football. Sin embargo, a pesar de ganar el premio con una gran cantidad de votos, no alcanzó el puntaje de Messi para la edición de 2009. En esa oportunidad, Messi ganó su primer Balón de Oro con 473 de 480 votos posibles, lo que significa que estuvo muy cerca de obtener la mayor cantidad de votos posibles, votos que son emitidos por periodistas de diferentes países. Benzema estuvo cerca de batir el récord, pero falló. Messi estuvo a solo 7 votos de lograr la máxima puntuación, mientras que el delantero del Real Madrid se quedó a 9 puntos de obtenerlos, con 549 de 558 puntos posibles. Lo cierto es que Leo Messi no figuró entre los 30 candidatos al Balón de Oro, aunque es quien lo levantó en la pasada gala de 2021. Esta vez, Mané subió al podio por detrás de Benzema con 193 puntos y The Ring con 175. No está de más destacar que la victoria de Benzema en esta edición fue indiscutible. De hecho, desde que Cristiano Ronaldo ganó el galardón en 2016 con 746 puntos, esta brecha entre campeón y subcampeón no se había vuelto a ver. Ahora con la Copa del Mundo acercándose, Messi tiene la oportunidad de reclamar su octavo premio, si puede llevar a los albicelestes a una tercera victoria en la Copa del Mundo. Por tanto, tremendo el registro de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y es que el portugués está en la mira de uno de los grandes de la Premier League. El futuro de Cristiano Ronaldo pasa por abandonar el Manchester United. Tras negarse a saltar al verde durante el choque entre Tottenham y abandonar el estadio antes del pitido final, el jugador ha recibido una dura sanción por parte del club. Se quedó fuera de la convocatoria ante el club y recibió una sanción de un millón de euros, que no ha hecho sino ahondar en la brecha que le separa. A día de hoy parece claro que lo mejor para ambas partes es que su relación se extinga ya de modo definitivo durante el próximo mercado invernal. Y para ello, como es lógico, se antoja indispensable la participación de un tercero, de un club que no tenga problemas para negociar con los diablos rojos y para asumir las peticiones del futbolista. En este sentido, el Daily Mail apuesta hoy por el Chelsea. Según este rotativo, el nuevo propietario de la entidad del norteamericano Todd Boyle pretende aprovechar la coyuntura para lanzar sus redes sobre un futbolista al que, por cierto, ya trató de reclutar sin éxito a lo largo del mercado estival. En principio, los Blues cuentan con el dinero oportuno para asumir la operación y con el atractivo necesario para seducir a CR7, pero aún queda por ver si su técnico, el inglés Graham Potter, está dispuesto a hacer un hueco a un futbolista que, indudablemente, aún puede aportar mucho sobre el verde, pero que, por su carácter, también puede terminar dinamitando cualquier vestuario. De hecho, en verano, el por entonces técnico del equipo, el alemán Thomas Tuchel, ya se opuso a su contratación por este motivo. Por tanto, aquí dejamos el interés del Chelsea en Cristiano Ronaldo y ya para acabar, vamos a hablar de otra leyenda del fútbol mundial, del uruguayo, Edinson Cavani. Edinson Cavani, que ya ha convertido cuatro goles en el Valencia, logró una nueva marca en su enorme carrera. La de anotar en cuatro de las cinco ligas top del fútbol europeo. Antes de convertir estos goles en la Liga de España, Cavani convirtió 200 en la Liga 1 de Francia con el Paris Saint-Germain, 141 en la Serie A de Italia entre Napoli y Palermo, 19 con el Manchester United en la Premier League. Antes que el matador, hubo algunos jugadores que pudieron alcanzar esta marca de festejar sus goles con cuatro ligas top del viejo continente. Algunos incluso pudieron hacerlo en las cinco competiciones más importantes, España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania. Tal es el caso de Steven Jovetic, que anotó para el Sevilla, Mónaco, Manchester City, Hertha Berlin y Fiorentina e Inter, entre otros. Y Florín, Radicciogui, Brexia, Bari, Milan y Geyas, Verona, Espanyol, West Ham, Stuttgart y Mónaco. El primer jugador en lograr anotar en cuatro de las ligas top fue otro rumano, George Popescu, que lo hizo en Tottenham, Barcelona, Lazio y Hannover.